... ¡Vamos! Pense que...pense que era ñerro. ¿Qué? El cacho. Más de la punta. ¡Más de la punta! ¡Más de la punta! ¡Oh, nos faltan tres puntas! ¡Más de la punta, por locura! ¡No jugad, no! ¡No, weón, esto de los niños! ¡Los vemos el pecho! ¡También está en el pecho! ¡Puedo empezar, Jonathan! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pareció un videojuego Fue gol. No estoy grabando el partido. No estoy grabando el partido, no estoy grabando el partido, no estoy grabando el partido. 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 No estoy grabando el partido.